qué tal amigos saludos pues aquí tenemos este 2014 nissan centra y lo que hicimos el día de hoy pues de ponerle los amortiguadores aquí el amigo decía le está apretando los tornillos de arriba pues no les voy a mostrar todo el proceso pero por lo menos les voy a decir cuando voy a guiar un poquito aquí lo que necesitamos hacer pues fácilmente verdad vamos a retirar estos dos estos dos tornillos que están aquí sujetando el amortiguador que todavía están flojos no nos ha apretado todavía lo único que sí nos caso nos causó mucho problema fue el de la barra estabilizadora está ya que esta barra no tiene un no tiene tuerca aquí que normalmente tienen una tuerca le pones una llave 17 18 y sacas la tuerca que va acá afuera verdad porque miren está de esta manera de este lado lleva una tuerca y de este lado lleva un como un tipo tuerca también que le metes una llave y aquí pues ya sale este fácilmente también pues tiene la entrada de llave allen pero yo tengo las cinco y las seis que no le no le entra aquí no le no le quedó entonces por eso tuvimos también unos problemitas lo que hice pues fue con las pinzas de presión aquí le presione lo más que pude miren ahí está bien raspados y también es mi consejo si no lo pueden sacar con las pinzas de presión ni nada en esta tuerca se da vuelta denle calor al aquí yo tengo la antorcha ahí está la antorcha amarilla le dimos calor aquí y fue la única manera la cual aflojó un poquito más y pues la podemos sacar que de otra manera no podía ya la última opción pues era era usar la antorcha la del otro lado la corte ahorita les muestro la corte porque pues si era muy difícil la verdad no no le batallé buen rato y puedo fue mi última opción cortarla aunque no a la que en aquel lado no le di calor con la antorcha pero pues ni modo y esta era la segunda y pues bueno aquí pues hay que retirar eso hay que retirar este un clip que tiene aquí ahorita se los muestro de qué lado y estos pues solamente entran aquí miren los del 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 ABS así entran este entre ese entra ya y ese entra aquí así fácilmente aquí y pues bueno de aquí arriba no de aquí abajo pues ya no es nada los que se les muestra aquí también a ver que si es dame un segundito aquí aparentemente pues también se ve complicado miren porque nada más se alcanzan a ver dos tornillos del amortiguador aquí arriba pero aquí trae esta compuerta y si pueden ver ahí está el tornillo bajo con una extensión ahí lo alcanzan y si no pueden quitar esta compuerta también de esta compuerta así si se les hace muy complicado nomás le quitan aunque en sí nada ahora vamos a ver si la podemos quitar tienen los clips aquí miren nada más se lo presionan aquí está la compuerta y por aquí pueden meterla la mano para agarrar el tornillo aquí se siente aquí en la parte de abajo aunque tal vez no puedan meter la matraca que la opción mejor pues es por esta compuerta pero para sacar el tornillo cualquier cosas ahí ustedes sabrán cómo cómo le hacen pero es fácil bueno está le ponemos esa compuerta de quien les muestro el otro lado miren este clip de aquí este nada más sale con un desarmador un martillo le pegan y sale bien fácilmente y si pueden ver aquí está la barra estabilizadora la nueva y si pueden ver ahí tiene la tuerca miren la tuerca que les comento o sea tiene tiene para poner una llave aquí y así pues sacamos la tuerca acá pero aquella no la tenía no sé por qué y pues bueno del lado del del les mostré primero el lado del pasajero del lado del conductor la misma forma tiene sus tornillos aquí arriba y aquí está la compuerta miren para sacar el el torneo el tercer tornillo por ahí va a estar abajo que no se alcanza a ver pero con una extensión ahí sale bien fácil nada difícil pues y aquí ya tenemos los motivadores viejos y pues bueno amigos nada nada complicado nada difícil estos son 6 21 21 de este lado yo sé unas pericas de este lado y pues algo sencillo algo sencillo la verdad también ahí van a poder ver en mi canal el que le cambien los los discos y las balatas le van a poder ver el el vídeo miren y aquí está la barra que le acabo de que le acabo de quitar me tocó cortarla con la cortadora de metal que aquí la tengo y pues bueno espero que les sirva de algo este vídeo cualquier pregunta cualquier duda háganmela saber y yo con mucho gusto les les contesto por ahí aquí